Muy buenas amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque traigo una nueva noticia. Sony Playstation quiere presentar el día 7 de septiembre en la conferencia hasta que dijeron que iban a hacer, que se llama Playstation Meeting, su consola, su nueva consola Playstation 4 Slim, la hermana pequeña de Playstation 4. Y está muy bien porque, bueno, pues viendo las fotos con las que estoy poniendo en pantalla, bueno, pues es un modelo más chiquitito, más recogido, bueno, tal. A mí me gusta más la mía, ¿vale? El modelo grande, porque es más estético, pero, bueno, pues es más chiquitita, pesa menos. También nos tendrá que decir cómo se refrigera esa mierda, porque la consola ya sabéis que se calienta bastante, se calienta bien. O sea, si no la tenéis en un sitio bien refrigerado, con, digamos, espacio para que la ventilación corra, el aire corra, se calienta bastante. Así que no sé cómo habrán resuelto en un modelo tan pequeño el sistema de ventilación. Pero eso se lo dejamos a los ingenieros y a los técnicos. Bueno, dicho esto, el 7 de septiembre tenemos una cita para saber todo lo que nos dice Sony, todo lo que nos quiere decir. Este modelo que nos lo va a presentar, a ver si tiene algo nuevo, porque podría venir con algo nuevo, ¿no? Bueno, pues el modelo pequeño de Xbox puede leer 4K, 4K, perdón. ¿Por qué no va a leer el modelo pequeño de Sony también 4K? No lo sé. Igual nos trae alguna cosa nueva, alguna novedad que trae este modelo que no tiene el anterior, ¿vale? Que no tiene el que tenemos a día de hoy. Pero bueno, habrá que verlo, habrá que seguirlo. Día 7 tenemos una cita. También espero que nos digan algo sobre PlayStation Neo, ya que estamos un poquito impacientes. Saber las especificaciones técnicas. Hasta ahora todo ha sido un rumor. Nadie sabe nada. Y queremos saber, queremos saber, Dios, queremos saber. Baja y dínoslo. Dios mío. ¿Qué le vamos a hacer, amigos? Y PlayStation VR, que no se os olvide que ya está aquí, que va a llegar. Y que necesitamos todavía algún detalle más, algún matiz, no sé, decirnos algo. Sobre PlayStation VR. No sé, Sony viene con mucha aventura, viene con mucha novedad. Así que habrá que hacer un seguimiento bastante, bastante ahí, bien cogidos de los huevos, para ver qué movimientos hacen y cómo lo hacen. Un saludito, amigos. Like, 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 suscribirse. Nos vemos en la siguiente. Ya sabéis que si sale alguna información sobre esto, seguiremos informando, como siempre. A la seguida. Con Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!